No hay que cegarnos en cuanto al tema de la violencia en los círculos familiares, en el núcleo familiar, que Durango no es exento como todos los estados de la república. Las estadísticas pueden decir números ahí relevantes, pero aquí lo más importante es que ya se están tomando acciones. La indicación de la señora Tere Álvarez del Castillo, del señor gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera, es que estemos atentos, que creamos programas. Se acaba de implementar hace un mes, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el programa de Vivir sin Golpes. Este programa que va dirigido principalmente a las familias, pero a poder identificar al agresor y atender directamente al agresor. Anteriormente se hacía la terapia, la atención a la víctima. Sí se le sigue dando a la víctima, pero ya los esfuerzos también van dirigidos al agresor. Este programa de Vivir sin Golpes se inicia con una capacitación con la licenciada, con la doctora Cristáura Huelan. Ella viene, nos da la capacitación, se certificaron más de 100 capacitadores de todo el estado, de todos los municipios, vinieron de otros estados. Y este programa está empezando a permear en todos los municipios. La próxima semana se empieza a dar el seguimiento a este programa y poder ser muy puntuales. Yo creo que seguir siendo, reaccionar en cuanto tenemos una problemática de violencia, ya no nos ha funcionado. Tenemos que prevenir. Aquí el tema es prevenir, retomar al interior de los hogares qué es lo que sucede en cuanto al tema de violencia. No podemos decir, sacamos al agresor de una familia y ese agresor después hace otra familia y la violencia contenía en otras. ¿Cuánto es el número de mujeres que han sido violentadas en este momento? Bueno, el número de mujeres violentadas en este momento no traigo la cifra, pero aquí lo que es muy importante es la denuncia. Como ustedes saben, la denuncia, si la mujer o la persona violentada no hace la denuncia, difícilmente podemos intervenir la autoridad. La invitación es que se haga la denuncia, tenemos centros de atención, está Casa Refugio y tenemos toda la estructura, en este caso de DIF Estatal, para poder atender. Señor director, por la situación económica adversa.